125 kilogramos para la ecuatoriana Ahí está y lo consiguió 125 y llore niña de emoción, llore por su país Ser Tierra de Campeones es una película documental o un largometraje Que gira en torno a la deportista Neisy Dahomey desde sus inicios en el deporte de la aterofilia En su pueblo natal Shell en el Puyo en el oriente del Ecuador Y su evolución en este deporte hasta conseguir una medalla olímpica Entonces básicamente gira en cuanto a cómo creció este pueblo que la formó para hacer lo que actualmente es Vimos en Neisy un personaje súper interesante Además de una persona súper comprometida con su trabajo Tenía súper claro su objetivo desde el 2015 que eran las olimpiadas Entonces nosotros apostamos también por eso, por esa ambición que tenía ella Entonces nosotros nos propusimos como idea central de que no importa si es que Neisy ganaba o no ganaba las olimpiadas Lo importante era justamente el crecimiento humano, la lucha del ser humano contra las adversidades Y reflejar eso en la historia Entonces esto de que bueno haya ganado una medalla olímpica es Obviamente le crece mucho a la película Pero no es lo que nosotros queríamos netamente centrarnos Sino en todo el proceso Entonces lo que verán en la historia es justamente todo el proceso que llevó a ser lo que Neisy es Y lo que ha conseguido Y el clímax obviamente crece aún más Porque es todas las trabas que tuvo que pasar a nivel burocrático, familiar del entorno En el propio entrenamiento Para enfrentarse a estas olimpiadas Que finalmente bueno, como todo el mundo sabe Ganó la medalla de oro Entonces se conjugan todas sus adversidades en este momento climático Que es la competencia en Tokio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!